En esta ocasión nos encontramos aquí con el Padre Horacio Martínez y nos va a platicar cómo fue que nació su vocación por el sacerdocio ya que está cumpliendo 21 años como sacerdote. Bueno Padre, platíquenos un poquito acerca de cómo fue que nació esta vocación. Mira, la vocación es un misterio de Dios, es Dios el que llama pero siempre hay personas que Dios pone en nuestro camino. En mi caso, me parece que mis padres influyeron en mi vocación, mi mamá María Dolores, que está en el cielo, ella fue catequista, entonces las cosas de Dios, el templo, me inculcó desde muy pequeño, al igual que a mis hermanos. Mi papá también solía acompañarnos a la misa del domingo y creo que ahí comenzó esa vocación hacia el sacerdocio. El testimonio de los sacerdotes, las religiosas, seminaristas de mi pueblo, capilla de Guadalupe, y mi abuelo materno, que también hacia los nueve años me preguntó oye hijo, ¿te gustaría ser sacerdote? A lo cual yo lo pensé unos minutos y le dije sí abuelo, sin saber todavía qué iba a ser ni qué significaba eso. Pero me parece que ahí en el seno de la familia, en la escuela, con los amigos, fue naciendo mi vocación. Muy bien, platíquenos un poquito padre de los diferentes destinos que le ha tocado estar. Bueno, pues mi primer destino fue en Santa María del Valle, Jalisco, en el año 2002. Después de dos años estuve en Atotonilco, en el seminario menor para campesinos. De ahí el obispo Javier Navarro me pidió estudiar en la Ciudad de México, en la Universidad Pontificia de México, Historia de la Iglesia. Después regresé aquí a Tepatitlán en el año 2009, en el seminario menor para campesinos. De ahí pasé a San Juan de los Lagos, en la parroquia del Espíritu Santo. Después de un breve año, ahí pasé como párroco a San José de los Reynoso. Ahí duré cinco años y medio. Después de San José de los Reynoso, volví a San Juan de los Lagos, donde estuve al frente del archivo de la diócesis y también atendiendo a los peregrinos en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan. Después estuve de vicario con Rafa Domínguez en la parroquia San José en San Juan. Y luego, junto con el padre Guadalupe Prado, fuimos a una experiencia de misión argentina y hace un año y medio volvimos para incorporarnos de nuevo a esta diócesis y bueno, con alegría de estar aquí en Tepatitlán. Muy bien, ¿y cómo se siente al cumplir esos 21 años como sacerdote? Pues me siento contento y muy agradecido. Yo creo que el recordar lo que significó primero todo el esfuerzo, el sacrificio que vive uno en los primeros años de formación en el seminario y luego las alegrías y también las experiencias que va viviendo uno a lo largo de este hermoso ministerio. Para mí, uno de las personas claves en estos 21 años de sacerdocio han sido los enfermos, a quien trato de dedicarles bastante de mi tiempo, de mi vida, de mi oración. Junto con los niños en la catequesis y actualmente pues la responsabilidad del Templo San Antonio con sus familias, sus grupos y también la asesoría de los grupos de adolescentes y jóvenes de esta parroquia San Francisco. Pues una gratitud pues a Dios y a todo el pueblo que sigue orando y acompañando a los sacerdotes. Muchas gracias. Con imágenes de Marín Gómez para CNTE, informó Ángel Pérez.